A eso me refiero. ¿Weaver? Ya, es Weaver Support. ¡Pango medio! ¡Pango medio! Y mayormente lo realiza justo cuando está a punto de tomarlo, o sea, le stunea con el Dragon Tail y sin negado, simplemente. No puede hacer casi nada. A pesar de tener botella, digo, botas y todo, pero en la parte inferior se nos muere el Green Stroke. No tenía el último de todavía. Colocado es el Watched Vocal, perfectamente. No hay Embrace. Cae rapidito nada más. El stun explota y está muertísimo. ¡Challis! 2 a 1 de marcador. Ya está el primer muerto. ¡Adiós! ¡Qué guay! ¿Y ahora quién seguiría? ¿Obligar a la M. Slash para poder sobrevivir? Creo que no. Cuidado. ¡Oh, el Hex ya está muerto! Ya no hay nada que hacer. Ya está Finger of Death. ¡Challis en problemas! Cae por su cuchilla de la Weaver. Pero continúa la persecución en contra de Kaka. Le cae el Dragon Tail. Lamentablemente, solamente queda la muerte que cae a manos de All Eleven. De nuevo. De nuevo. Pushbascos. ¡Cuánto de Embrace! ¡Listo! ¡No hay última! ¡Venga, che! Pa' acá, hermano. A la casa. Somos cuatro y... Haciendo muchas más skills. A diferencia de ahora. ¡Oh! Cácero en TPL, creo. Es una gran cantidad de visión. Pero aquí, por acá, lo vamos a encontrar al Lion que no puede ser absolutamente nada. Hay que tener mucho cuidado. El Dragon Tail colocado contra el Abaddon. Recordemos que tiene World of Time disponible todavía. Xnova retrocede nada más. La curación por parte, hija, del World of Time. ¡Uy! Por ahí podría intentar algo más. Creo que no. Sería demasiado osado, creo yo. No tiene todavía mucha visión. El objetivo principal sería nada más la torre. Speedy B se colocada en contra del Dragon Knight. Intentará el Lumine. Cuidado. No pasa nada. Todo con mucha cama en los chicos de String. Colocado rápidamente ya. El castillo sobre el Dragon Knight, que es el objetivo principal. Y desapareciendo rápidamente. Y bueno, el Yard no ha utilizado nada más el Blade Fever para poder escapar por ese buen recaudo. Pero hay que ir. Continúa con la pelea a aparecer. Cuidado. Amenaza el Running Thunder. Y ya se ilumina de haberlo destrozado. ¡HEMOS EL FINGER Y HASTA LUEGO! Se ilumina cayendo. Chan, pero vamos también por este Blade. Le colocamos a la Pugishield. Le colocamos a Miss Cope. Mira, uno, otro. Nada. Todo con el cuidado que se termina comiendo en manos de Paparaz. Nos llevamos la runita por si acaso llega el Sol Dime con doble Funtan Embraid. Lo queremos alcanzar aquí a D-Way. A ver si nos vamos a la pisada. Terminamos utilizándolo. Pero va a llegar Goz. El golpe es tipo. No, media vuelta. Cucho para acá. No, al final punto le vamos a Pugishield. ¡Esto! Para que caigan dos superhéroes del equipo de Xen Gaming por solamente uno. De rey en el grafi. Sabemos que no hay Role y Thunder. Sabemos tampoco que no hay. Y sí, 400. Cuidado. Estamos colocados. Cuidado. El objetivo principal es que busca los tipos de Xen Gaming. Perfectamente colocado. Viene ahora la transformación de este Chalice. Perfectamente colocado. Ahora sí, toca correr. Ahora sí, toca correr. ¿Quién será la víctima? Probablemente Paparazzi. Se paga. De hecho, el equipo de Live para volver a la pelea. Al Kain, utiliza parte de este Pangolier. Y se va a escapar como si nada. A mi parecer, el que pierde más aquí, los chicos de RNG, ¿eh? Cuidado con Chalice. La transformación ya se acabó. El dragón esté colocado. Omni-Lash en camino. ¡Blay Fury! Y ahora sí, está más muerto. 30 segundos. Por el juego, los chicos de RNG terminan. ¿Qué es lo que está ahí? Uh, sí le había que llevar el ilumineo con la puntita. Papá, así está. Lojito por acá. Nos encontramos con Tati. ¡Sí! Se quedó dormida la buida. Porque le dio tiempo para verlo, me parece. Un minuto 20 aprovecharon. Ya la nueva chata es que se haga de día, pero... A ver, me hubiera gustado más el smog de día. Obviamente porque el RNG de visión es muchísimo mayor. Lo vio. Ya había roto el smog, ¿ya? Y acá también, ahí está. Uy, el RNG no está. Todavía no. Solván colocado. Ah, corre por su vida nada más el Urza. Pero dejan vivir al Abaddon. Se muera, al final de cuentas, para RNG Thunder. Pero se va a ir nuevamente el Jairo. Cuidado, puede pasarle demasiado caro. Pero el Lion nada más tenía eliminando. Colocado rápidamente el Prime Mal. Nuevamente. Blade Fury. Quiere entrar un poquito más. Congela por ahí nada más. Solumento a Chalice con ese panita rojito. Pero se va a escapar tranquilamente, ¿no? Pero por otro lado, parece aprovechar la fiesta. Para llevarse a la vía de los supports. Pero nada más esto, ¿ah? Recordemos que el juguero de RNG es el que toma la iniciativa del smoke. 37, pero es que es un número... Es un número gruco, como quien diría. Pero cuidado, que el Tati va llegando en contra de... Solo para el Apothic Shield le damos la tranquilidad de que pueda llegar a moverse nuevamente. Papalazia que tiene que terminar siendo la vía de por parte de Ghost. Vamos a golpear con todo. Vente Santo por acá. Vamos a colocar lo que sea el Black Fury. Nos frenamos una vez más al pobre Keeper. Vamos a win Miss Coco. Corremos. Y suele decir, bueno, corremos. Derecha izquierdas. ¡Vamos! ¡Ay, vuelve! ¡Vaya estoy! 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 No que el objetivo principal no estaba amarrado. No, claro. Si te das cuenta, siempre digo, ahí Coloco. ¡Vaya se va a morir! Muy tarde, muy tarde. Ya está. Qué rico, otra vez. Pero juxto que Zumbro está bastante lejos. Muy bien parado. Vamos a comprar algo de tiempo, Sting. Mira, Rony, tanta la paparazzi que termina siendo un puto mal. Los Zumbro han colocado. ¡Vaya! ¿De qué te va? ¿De qué te va? Le digo que es una pelea que no debes tomar ahora mismo. Sengimi porque te puede tener que pasar más de cara, ¿no? Chale, la revisión. Tengo que hacer. ¡Vaya! 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 Para salvar. ¡Vaya! ¡Esto ha ido a alguien! ¡No! De momento no. Pero D-Vaya va a ser el objetivo. Realmente lo encontramos. ¡Vaya va a ser así el objetivo! Primero está estando muy atento por parte del Zumbro para darle la pota. Y Shillie lo quiere perseguir. ¡Tangas lo termina persiguiendo! Y son los que pueden ser perseguidos por manos de la Viva. Y me siento tanto por parece por la parte tercera. El Solar Bight también lanzado. Por acá es para quemarlo el Dagonito. ¡El Dagon nivel 1 para quemarlo! Pero el Dablet Fury por parte de Lowe. Empezamos a correr también el Blindnager. Nos vamos con el Blinkader. Nos vamos aquí también, la solar rain activa, el nuevo es tremendo, no podemos movernos, no es Black Fury, nos ayudamos con el resto, goce cerca, blind dagger en 1 segundo más, tengo todavía lo que se le da a BKB el activo, ahí está, corremos con todo BKB, 3 segundos más, 1 más y no, ¿qué onda? ¿a dónde? Vamos a ver, en la parte inferior, Somnus, lo terminamos encontrando por parte de Tann, el Atos también ha sido bastante bueno, pero va llegando ODB para colocar el Dabon Tail, que todavía estamos en camino de lo que sería el Acer Vice, aguantamos, Zeo por parte ya de KK, llega el Lander Spy, lanzamos, pero uno, otro, y ahí está el Dab, también para verlo, corremos por parte de Tann, no tenemos Finger para lanzarlo, pero no así, obviamente tiene que usar un TP de metal inmediato, pero que mucha para Tann, no hay misión, la Wii, y hasta pronto el Finger, que era innecesario, ya está, cuidado, cuidado, la agarramos, la agarramos, no puede ser nada, 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 nada que sea por parte de ese jugador, ojito, que luego también termina corriendo bastante lejos, tenemos el Nullifier y no tiene buybacks, el Nullifier no tiene tanto daño que, o sea, el tiempo que le queda de la BKB es suficiente para descontar a uno, sobrado, y ya de ahí, pues, mientras no caiga KK, creo que es el máximo, y ya de ahí, vamos, uff, 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 cojito, se muestra, ojito, sí, no tiene idea, no tiene nada, compagas, carajo, sin bien, y Nustica entonces, que tiene que defender el Hadron Primer, el primero, utilizar por parte de Chalice, un momento para comprar algo de tiempo, tenemos la fortificación activa, en manos de los chicos de Raiden, así que vamos esperando, Ghost con la inmortalidad de encima, todavía le quedan 20 segundos más, así que tenemos que aprovecharle su máximo potencial, mientras tanto, tenemos que esperar el Llanar, 40 segundos más para volver, 15 segundos, cuidado con Ghost, vamos rompiendo la torre, es uno muy, pero muy atrás, junto con KK, pero eso también es para Bull, como los Bulls, ya lo rompé la inicia, estamos, mira, Rolling Thunder, cuidado, luchamos, Black Fury por acá, nada que hacer, Wicker terminó desapareciendo, pero también por parte de Chalice, te sale segundo, opinions pero también exporte, Snowball, ya Vontail, te vas gastando, luego quiere entercer por pasar al enemigo de talks, cof buddies, slash, KK, quits, slash, Wickerbringen, te realicen órgano, aguanta, comí, slash, encima te quedaste solo, al arís, no puedes quedar Lanzado, muere, el carro cargo del equipo de Royal Never, que van a luchar sin embargo tiene que correr tiene que correr que no le queda otro el logo más competitivo para un corre corre la gente de xingame y lo agarramos al aire para así con el robo intentando cada que quiera salir pero también aprende la vida también son los que me desapareció y por aquí la visión utilizamos pero vamos apretando un poquito pero cuidado a ver cómo luchar tranquilamente para hacerlo de la suya mientras que corren una vez más pero si eso se encargó justamente cuidado hay estamos de nuevo vamos a dar directamente para que no haya molestado con los piseos para el de regreso también son movimientos buenos dig encima ojito estoy de cada pata la han agarrado realmente lo utilicen nada más para pushearnos playfury pusheo tranquilo lo deseo probablemente sea así esto ya se significó ya un primer split de hecho brewmaster cuidado con esto pinero play colocado sobre la isla inmortal nada que ver la infirio colocada pero tiene que haber sentido pero el lion cae rapidísimo y hay todavía el lavado que el burro está activado pero creo que escapará creo que no ponirá parece que nada que ver todavía chalice con el intermedio colocado tiene el camino en contra del keeper of the light que está fuera de posición la curación ya partillada del lavado perfectamente sol bain que recae sobre el ursa pero no lo une con nadie así que nada más con la beca para poder escapar como si nada ahí llega entonces la amarrada en contra del lion que nuevamente es víctima de paparazzi perfectamente no me las que recae sobre el por el ursa que no tiene ulti nada más que hacer esta partida tiene un claro ganador y es la squad extreme que pasa la siguiente fase de la slower rocket nada stick simplemente bonito y el juego que nos está mirando regalando la gente de aquí de la peguilla de la peguilla de la peguilla